Y te gustan las mordiditas, porque las mordidas hasta cierto punto son hasta sexys, llegan a considerarse hasta picarescas. Sí, cuando hay de repente, hay momentos oportunos, que estás ahí, estás ahí pellizqueando, y la mordidita. Pero una mordida con los dientes tuyos ni quiera, Dios. Porque te arranco toda la... Pero mira, hablando de mordidas... No duele, enseñate ya, te pego una mordidita. ¿Qué? Deja a inventar. No, 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 no. Me vas a mandar al hospital como le pasó a ella, deja de inventar. Enseñate, pero no... No, me vas a dar marcada, ahora como me vas a morder. No, me vas a dar... ¿Te muerdo, yvamot? Si te dejan morder primero, yo te muerdo. ¿Mordeme acá? No, no, te voy a morderla. Hay que te muerda la luna. ¿Te voy a morder un brazo? Va, pues mordeme el brazo. Pero no me voy a dejar morder yo. Va, pues. Pero no, 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 ¿so qué? Va, pues. De verdad, te muerdo. Vaya, no, 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 no. Mira Vos tanto que insistías Mira que chiquita No tiene que ser más grande Enseñá Es que era más grande Enseñá Era más grande Ay Operate Mira Liz miren Ahora ¿Por qué la mordida? Fíjense que Esta pues puede ser ¿Qué pasó? Una mordida Mordida Tía No exageres Están bien Tía una mordidita chiquita Pero mira lo que le pasó A esta mujer Ella fue trasladada Al hospital Santo Hermano Pedro Y su esposo De tanto que la mordió La mandó al hospital Y ella ahora Tiene que ser intervenida Quirúrgicamente ¿Qué pasó Alan? De la mordidita chiquita Que te dirá A inventar Nada aguantar Esta rabia Esa es una mordidita chiquita Me sacó sangre esta mujer Aquí hay más gente Que te quiere morder Dicen Alan Deja inventar Una mordidita esa Hijo Mira A esta mujer La mandaron al hospital Vos no vas a ir al hospital Por eso A ella la tienen que intervenir De manera quirúrgica O sea Tienen que intervenirla Quirúrgicamente No seas exagerado Alan Pau ¿Cómo? No seas exagerado Me zampaste los dientes Vos estabas de necio Mordidita Mordidita Vos querías pelleconcito No es una mordida Con ganas Pero mira A esta mujer Tienen que intervenirla De manera quirúrgica Vamos con nuestro compañero Para que nos dé la información Ninro Rubí Nos presenta esta noticia Vea Nos presenta esta noticia